¿Y cantamos? ¡Suena! ¡Vamos, vamos arriba, vamos! Y despierta el día Un sol radiante Que nos hace sonreír El río amado Pasa cantando así su alegría Roja la tierra Verdes praderas El amanecer nos canta su esplendor Y en primavera Soñando está el amor que da alegría ¡Como cantamos todos juntos! ¡Oíse! Ese continente Corazón latente Que palpita fuerte Y canta de emoción Es americano Un país hermano Que te abraza Y te da su corazón ¡Como cantan las chicas De tradición y cultura! Mi Paraguay Que se escuche en casa también Para ti Esta canción Mi Paraguay Como tú No hay otro igual Y como cantamos arriba ¿Y como cantamos arriba? ¿Cuál más? Esto es Tradición y Cultura Con Víctor Vánquez ¿Eh? ¿Cómo cantamos? Víctor Vánquez Que palpita fuerte Mi Paraguay Mi Paraguay Como tú No hay otro igual Otra vez Mi Paraguay Mi Paraguay Para ti Esta canción Gracias Delfín Mi Paraguay Gracias Gabo Grande Víctor Como tú No hay otro igual ¡Fuerza esos aplausos! ¡Ya volvimos! ¡Gracias! ¡Gracias!